Si tú crees que la gente ya no se casa, seguramente es porque tus amigos no trabajan en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues no creerás quién se casó. Fue ni más ni menos que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la consejera electoral, Carla Humphrey. Aquí te lo contamos. Con una fiesta para 300 invitados y un baile de recién casados al ritmo de I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith y un repertorio para chavos rockear de los 80 y 90, la pareja terminó su rumba alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente. Pero espérate, ¿boda en Acapulco? ¿En Cancún? ¿En Miami? Pues no. Lo de hoy es casarse en el Hotel Casa Santo Domingo en la antigua Guatemala, cuyo costo por noche está entre los 3 y 4 mil pesitos. ¿Y qué dieron de comer? Los distintos medios que asistieron al exclusivo evento relataron que no tuvo nada de austero y que la seña empaña la reputación de la 4T. El menú estuvo compuesto por carpaccio con aguacate y tártara de atún, ravioles rellenos de queso brie con sorbete de limón y como tercer tiempo un róbalo crujiente y un asado de tira. De postre se sirvió macaroni de chila cayote. ¿Qué esperaban? ¿Un tradicional mole con pollo y arroz? Entre los que desfilaron en esta gala de la 4T, resaltan la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Araliz, y su esposo, Emilio Rabasa, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, los legisladores, Sergio Gutiérrez Luna, de Moren, Javier López Casarín, del Partido Verde, Carolina Villano, del PRI, y Diana Karina Barreras, del PT. También el exdirector del instituto para devolverle al pueblo lo robado, Jaime Cárdenas. ¿Te hubiera gustado asistir? Yo sé que sí. No olvides seguir a Nación 321 y compartir el video con tus amigos.